Ya estamos con nuestro invitado para charlar largo y tendido sobre política. Él fue, entre otros méritos, presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri, que a posteriori le ha traído muchos dolores de cabeza, ya ni vamos a hablar de eso, porque ahora hay tantas cosas para charlar de la actualidad que lo hace falta volver el tiempo atrás. Y actualmente es diputado nacional de Encuentro Federal, me refiero a Emilio Monzó, que está con nosotros. ¿Qué haces, Emilio? Bien, bueno, acá estamos tanto tiempo. No le dijiste a la Papúa Nueva Guinea, ¿eh? Cierto, es verdad, que habíamos dicho eso, porque escuchamos antes en la apertura de este programa que se saludaban con Papúa Nueva Guinea y dijimos, a Emilio lo vamos a saludar así. Papúa Nueva Guinea, está bien. Está bueno. A ver, arranquemos por qué estás viendo vos ahora en la conformación del Congreso. ¿Cómo estás viendo el reparto de fuerzas? Y esta pregunta va apuntada a que nos opines o que nos digas cómo ves esta consolidación que parece por ahora ha conseguido el gobierno de, en palabras de Pichetto, el tercio bloqueador, digamos. Sí, a ver, es preocupante lo del tercio bloqueador. Lo que veo es una transición muy rápida, muy temprana para un gobierno que lleva jugando 20 minutos de 90. Es decir, estamos en el minuto 20 y faltan todavía 70 minutos. Ahora, en estos minutos, ¿qué ha ocurrido? El 10 de diciembre, o a fin de diciembre, se lleva al Congreso primero el DNU 70 y luego el paquete de la ley base. Un paquete imposible de 600 artículos, bueno, con cierta irresponsabilidad o desconocimiento. Me parece que había también desconocimiento de casi todos los actores de libertad avanza, también del propio presidente, lo que implicaba ese paquete de leyes. Ahí, un número de diputados nacionales conformado por el PROL, Radicalismo, Innovación, Nosotros, Coalición, 160 y más menos diputados nacionales, decidimos darle la herramienta al gobierno restringiendo algunas cosas de ese paquete. Obviamente, un paquete de 600 terminó siendo un paquete de 400, algo mucho más serio, mucho más lógico. Se sacaron cosas que eran inviables, se trabajó y mucho para que tenga esta herramienta del gobierno. Mientras tanto, mientras esto ocurría, el presidente fue al Congreso de la Nación, le dio a la espalda a los diputados, le dijo que eran todos ratas, fue agresivo particularmente con muchos diputados, pero muy agresivo. La agresión del presidente de la Nación no es una agresión cualquiera, el que la recibe, el que recepciona, afecta, realmente afecta, porque tiene mucho volumen, mucha fuerza, afecta tu entorno, afecta tu círculo social. No es fácil, no es que tienen cuero, no, no hay cuero, son todos, hay algunos, tienen un poco más, un poco menos. Bueno, los más prudentes y los más serios tienen un condicionante moral, mucho más fuerte también, el que no lo tiene es más laxo, entonces a veces el cuero está dado por la laxitud moral que vos tenés. Entonces perjudicó a muchos diputados que increíblemente eran los que estaban haciendo el esfuerzo para lograr esta ley base. Listo, se terminó la ley base. Desde que se terminó la ley base, él siempre todo el tiempo con la agresión, especialmente a sus aliados, comenzó una etapa que es la que me preocupa. ¿Qué pasaron de tener una mayoría o de ocuparse y preocuparse? No, nunca se ocuparon y se preocuparon. De que esa mayoría se ocupó y se preocupó porque tenga las herramientas, a que esta mayoría hoy comiencen a ser dos tercios en contra del gobierno. Es decir, acá hubo una conformación de mayoría a favor del gobierno o de las ideas que el gobierno necesitaba implementar y hoy hay dos tercios en contra en la Cámara de Diputados de, en este caso, el proyecto de universidades, el proyecto de jubilados. Se volteó el DNU de los fondos reservados y esos dos tercios el gobierno hace un esfuerzo para que cada vez esté más sólido. No solo eso, juega en la raya de la fragilidad de la relación con el PRO, porque el último tema universidad es el PRO quedó muy raspado. Frente a la sociedad, muchos diputados pertenecientes al PRO son profesores universitarios, pagaron mucho costo con la decisión de bancar el veto del presidente de la nación. Entonces, de mi parte, en la vieja normalidad que conozco, estaría preocupado. O sea, a mí me tocara hoy ser presidente de la Cámara de Diputados y veo que dos tercios de los que conforman el cuerpo están votando en contra, que cada vez tienen más comunicación, que cada vez tienen más solidez dentro del recinto y la preocupación tendría que ser hoy, tendría que estar lleno de preocupaciones. Lo peor de todo, que para empezar a dilucidar muchas mentiras, la elección del año que viene no va a cambiar el número, por eso digo 90 minutos. Van a seguir con el tercio. Porque lo que va a ganar la Libertad Avanza seguramente los pierda el PRO. Claro, correcto. Entonces, los 87 héroes van a ser 87 héroes, si es que son 87, porque después, cuando vos venís en la segunda parte, a mí me tocó, los dos primeros años son los dos años más importantes para que vos puedas aprobar las herramientas para una transformación estructural del país. Los segundos años, cuando ya venís en el descuento, es mucho más difícil conformar. Por lo tanto, quiero decirle a la sociedad, cuando dicen el año que viene arrasamos, bueno, pongámosle que arrasan, que no va a pasar, pero que sean 45 puntos, estoy regalando muchísimo, pasan de 87 héroes a 90. Porque lo que se lleva a Libertad Avanza es lo que se come al PRO. Claro, porque renueva la elección de 2021, que fue la elección que el peronismo perdió y el PRO tiene 38 diputados y renueva 22. Bien, 22. ¿Y cuánto de eso se va a llevar a Libertad Avanza? ¿Ve? 22 de 15. Claro. Y el Libertad Avanza tiene dos, pero no pierde nada y gana todo. Exactamente. Entonces, esto es lo que va a ocurrir, por lo tanto estaría preocupado. El gobierno tiene que cambiar la actitud. Hemos perdido interlocución. Guillermo Franco, soy jefe de gabinete desde que asumió la jefatura de gabinete, pero no fue el motivo. Ha dejado de ser el interlocutor con el gobierno, con quien tenemos el mayor de los respetos y una muy buena relación. Pero claro, Guillermo Franco, que es un hombre... Cuando sos ministro del interior, el valor más es el miembro del gabinete que su valor principal es la palabra, porque es quien dialoga. Por lo tanto, este ministro del interior acordó cinco veces con la oposición y un tuitero, porque acá un tuitero te desacredita en el tránsito... O te vuelte a un acuerdo. O te vuelte a un acuerdo. Entonces, tenemos la dificultad. De quien tiene la mejor relación con los diputados para conformar un número en la Cámara de Diputados, se corre como consecuencia, con razón, porque está perdiendo su prestigio o su palabra frente a los actores que él conoce hace mucho tiempo, producto de estas circunstancias. Así que hemos perdido también en este tránsito la interlocución que teníamos a través de Guillermo Franco con el gobierno. Y hoy por hoy, el sector de ustedes, de Encuentro Federal, de la coalición cívica, un sector de la UCR, me refiero a los sectores que han tenido algunos gestos con el gobierno, pero que no están acompañados del gobierno en todas como hace el PRO o como hace, obviamente, el Espacio de la Libertad, Avanza. ¿No tienen una línea directa con el gobierno? No. ¿No hay? No, no, no. No hay, no hay. Directamente no hay. Trabajamos por temas, como se ha hecho hasta ahora, pero no hay una comunicación. Y ahora, te pregunto esto. Si el DNU 70 todavía sigue vigente porque tiene medio rechazo de la Cámara de Senadores, pero no se conforman las mayorías para rechazar en el Senado. Es decir, está vigente. Si la ley base, con todas las modificaciones que vos ya citaste, ya está aprobada. ¿El gobierno necesita nuevas leyes? ¿O le alcanza con su poder de veto para seguir adelante? Creo que con, la verdad que tendríamos que saber, y ahí digo, este gobierno no tiene un programa, es casi táctico, no es estratégico. Nosotros no sabemos, sí, por supuesto, y comparto el equilibrio fiscal, la baja de inflación, el control de gasto, esto tiene que venir para quedarse en Argentina. Me gustaría que quede mucho más anclado de manera institucional, ¿no? Ahora que a Semoglu le dieron el premio Nobel de Economía, sería bueno que volvamos a repasar el libro de él, porque fracasan los países, porque tiene esta razón, que tiene que ver más con lo que hace la crítica a los mesiánicos, y él se basa en el tema institucional como lo que genera previsibilidad en un país serio. Bueno, tendríamos que volver a esa situación desde lo institucional. Si necesitan más leyes, no lo sé, porque ni sé la agenda que tiene el Presidente de la Nación. Nosotros tenemos que saber todos la agenda del Presidente de la Nación en los próximos 10 días. ¿Quién sabe la agenda del Presidente de la Nación? No sabemos ni la agenda, no hay programa, no hay agenda, no sabemos qué va a ser. Política exterior, ¿cuál es la política exterior del Presidente de la Nación? No la sabemos, no sabemos la política local, no sabemos qué va a pasar con el gobierno. Entonces, digo, ¿puede haber más leyes? Sí. ¿Puede necesitar más leyes? Realmente no lo sé, pero el paquete que se aprobó este año, es como si hubiera hecho una reforma de dos años trabajando en el Congreso. Creo que tiene muchas herramientas, como para trabajar los próximos tres años de gobierno, no sé si es suficiente. Seguramente tendrán algunas ideas que necesitarán la aprobación del Congreso. De hecho, estamos con el presupuesto a días de tratarse en el Congreso de la Nación, que es la ley madre y que se va a tratar en estos días. Pero después, leyes innovadoras son innovadores, así que probablemente nos encontraremos ahora con esta decisión. Ahora, si decidís mandar otro paquete, quiero decirte, si las ideas convencen a los actores que hemos ayudado a que saliera la ley bases, las ideas van a tener un buen resultado en el Congreso. Creo que los actores que colaboramos vamos a seguir priorizando esas ideas que al presidente de la Nación. Ahora, si está empatado y no hay acuerdo, y no hay diálogo, y no hay nadie que convenza, se va a dificultar sacar una ley los próximos meses al presidente de la Nación. Perdóname, ¿no hay ningún negociador del gobierno para sacar el presupuesto? No hay negociadores. Lo que hay son funcionarios que vienen por semana a decirnos que no a todo. Y bueno... ¿Te refieres a las audiencias públicas o a conversaciones? No, a la reunión de comisiones. Sí, perdón, la reunión de comisiones informativas. No a todos, igual el presupuesto generalmente no tiene dificultades un gobierno de adquirir esta herramienta, pero todavía no hemos encontrado una interlocución que pueda dar respuestas a... A ver, ¿qué pasa acá? Los funcionarios tienen miedo. Porque no hay una estabilidad... La estabilidad está dada por quedar bien con el presidente de la Nación. Han volado 80 funcionarios desde que iniciaron la gestión a la fecha. Entonces, no tienen autoridad los funcionarios para decir sí o no a una propuesta. ¿Pero eso no es siempre así, Emilio? ¿Con Maco y con Cristiano era así? No, no, en el caso nuestro nosotros estábamos con Rogelio, Marcos Peña, Sebastián De Luca, Nicolás Mazot, yo, Luciano Laspina y los economistas, por ejemplo, para el presupuesto Diego Bossio, Marco Lavagna, hasta el propio Axel Kicillof, teníamos una mesa de economistas, porque el presupuesto, nosotros podemos hablar macro, pero el presupuesto es una cosa complicada y compleja, lo saben personas que tienen formación para eso. Nosotros teníamos una mesa con personas que son formadas y que entienden el presupuesto en la macro y en la micro y ellos mismos, junto con el ministro de Economía, iban al Ministerio de Economía de Nación y iban negociando y acordando el presupuesto, en muchos casos teniendo en cuenta los intereses de los gobernadores, porque el gobernador que aprovecha estas instancias con sus representantes, más en el Senado que en diputados, pero para negociar un presupuesto donde no pierdan recursos o transferencias para sus provincias. Esto se hacía de esta manera históricamente. Por lo menos yo cuento la parte que no está con nosotros, pero creo que los otros gobiernos lo han hecho más o menos parecida. Nosotros sí lo hicimos de manera muy ordenada. Ahora esto no existe. En este momento esto no existe. Y veo que los funcionarios que vienen, vienen con el temor de no tener autorización para tomar una decisión de negociación. Hoy creo que recibieron a los gobernadores. Y quizás por ahí venga alguna apertura para empezar a modificar. Pero contamos hoy más temprano que los gobernadores, en este caso fueron los de Juntos por el Cambio, el lunes fueron otros gobernadores del peronismo no kirchnerista, ya vemoslo de alguna manera, que vienen acompañando la ley bases, los vetos, un montón de... Vienen siendo muy alineados con el oficialismo, con algunos reclamos que por ahora el gobierno no les incumplió. No les cumplió. No les cumplió. La pregunta ahí, Emilio, desde tu experiencia es, ¿cuánto margen tiene? O sea, ¿por qué crees que los gobernadores siguen acompañando pese a que demandan cajas jubilaciones no le dan, el FONIN no le dan, obras no le dan, los giros a las provincias no se lo dan? ¿No tienen margen para hacer otra cosa? No tienen... no es que tienen margen para hacer otra cosa. Está muy descalzada la realidad, salvo el de la provincia de Buenos Aires, que sí tiene un impacto directo y que se administra casi desde Nación, en este caso con dos partidos políticos distintos y una situación tensa que todos lo sabemos. Pero el resto de las provincias se descalza de manera electoral, pero también se descalza en la administración y en el impacto que ocasione la aprobación o no del presupuesto. Los gobernadores, hasta pasada la de medio término, hacen su juego, y en esto les doy la razón, hacen su juego en todo sentido. Se desprenden de las consecuencias que tenga el gobierno nacional por las políticas nacionales, defienden sus provincias en el medio término y recién comienzan a exigir o a trasladar la responsabilidad que tiene la administración en una situación política. Ellos hoy, y esto lo notas en las dos cámaras, la Cámara de Diputados es una cámara que se mueve al ritmo de la opinión pública, por su naturaleza, no al ritmo de los gobernadores, si bien los gobernadores tienen alguna incidencia. Por eso es una cámara más difícil de negociar. El amigo Mario Negri decía que la Cámara de Diputados es un bañario municipal y el Senado un spa, porque claro, entras a la Cámara de Diputados y cada uno tiene su electorado, cada uno es un aula, la discusión es distinta. El propio Miguel lo veo fastidiado en la Cámara de Diputados después de tantos años en el Senado, ¿no? Lo ven a Miguel. Es impresionante, vamos a hacer una breve dirección y seguir con el tema que es el relevante, pero es muy bueno ver tus caras y la de Nicolás Mazot cuando Pichetto está hablando y se indigna. La aplaude, todas cosas que... No, no, él se indigna, que aplaudan, que griten, que festejen. Dicen, ¿qué festejan? ¿Qué es lo que está pasando acá? Claro, vos vas al Senado, te sentás todo tranquilo. Es platea y popular en la cancha. Todo, todo. Ahí se gritan cosas, aunque no tengan nada, pero se pelean por pelearse. Y Miguel mira, estupefacto, dice, ¿qué es esto? Bueno, es una cosa distinta, entonces, y se mueve por esas razones, mucho más emocional. La Cámara de Senadores tiene una relación muy directa, si bien ahora es directa la votación, pero siguen siendo directamente referenciados con los gobernadores, por lo tanto, ahí la relación de responsabilidad con la administración se extiende mucho más que la Cámara de Diputados. Pero es esto lo que pasa con el mundo de los gobernadores. Los gobernadores hacen lo que pueden, negocian lo que pueden, tienen el interés volcado a su provincia, y es lógico, no tienen el interés volcado hacia la opinión pública, si de su propia provincia. Pero esto va a ser así, por eso la instancia 2025 al 2027 ya en la Cámara es distinto. Quiero decirle, y porque siempre tengo mi sincericidio, yo tuve que prácticamente tener cerrada la Cámara durante ocho meses, porque los últimos ocho meses la abría y me goleaban. No podía, digo... Cuando eras presidente de la Cámara, la última parte empieza porque el gobernador comienza a abrirse. El centro que nosotros no lo pudimos captar comienza a jugar del otro lado. Cuando sea el acuerdo entre Máximo Kirchner y Sergio Massa en la Cámara de Diputados, un poco cambió la ecuación, ¿no? Cambió después del 2017, sí. Ahí cuando Sergio comienza a armar, toman el centro ellos, ahí el número cambia. Por eso digo, los gobernadores están negociando, está bien que estén negociando, nosotros estamos muy atentos, porque quizás es la primera apertura que vamos a ver del presupuesto, deben ser las respuestas que tengan hoy los gobernadores en la Casa Rosada. Estamos con Emilio Monzó, diputado de Encuentro Federal, además también expresidente de la Cámara de Diputados, es decir, alguien que conoce bien la dinámica de esa casa. Emilio, vos recién señalabas algo, que es el tema de la institucionalidad, también citabas lo del premio Nobel reciente vinculado con este tema, y hay algo ahí en el espejo retrovisor, que claro, uno lo ve con el diario del lunes, pero me interesa a vos, que fuiste partícipe de eso, el porqué de esa decisión, y es que, si bien hay que mirar la película completa, la ley base que se aprueba es muy distinta a la ley base original, con un montón de cuestiones que se sacaron, pero también sigue siendo una ley que le otorga al presidente muchas herramientas, teniendo en cuenta que ustedes ya veían, ya sabían que era un presidente no afecto a la institucionalidad, y que además eso se veía referenciado en los niveles de violencia que ejercía contra ustedes mismos, con definiciones muy fuertes, insultos y demás, ¿por qué igual deciden darle el apoyo para la ley base, con las modificaciones, pero la ley base al fin? Porque nosotros creemos que el país, sí, obviamente, que tuvimos siempre esa contradicción, estás apuntando en un tema muy sensible, entre la responsabilidad y la mirada de la opinión pública, que fue muy fuerte y contundente, y que pesa, y yo, a ver, tengo un diciembre del año pasado donde los chats de, porque todo te afecta en todo sentido, ¿no?, de familiares, de mi mujer, donde había como una euforia antipolítica, y con un condicionante muy fuerte que hoy existe, pero, bueno, o recién le decía a alguien, a Melisa, o sos actor o espectador, tenés que elegir, y más cuando estás en esta función. Yo lo decía con respecto a las encuestas, porque yo hoy veo que muchos son espectadores de las encuestas y no actores de la realidad. En ese momento, en diciembre, con mucha amargura y en una casa donde a mí me han visto transitar toda la vida la política, yo reivindico la política. Sería estúpido no reivindicarla. Cualquier persona, hoy creo que estamos confundidos con respecto a esto, pero sí el condicionante era ustedes no hablen, no opinen, ustedes son los que nos dejaron en este país, te incluían en el todo, como si, porque también hay que ocultar un poquito más a la sociedad. Los políticos no hay aranceles, los políticos son producto de todos nosotros, porque los votamos en democracia. Entonces acá hay un replanteo mucho más profundo. Pero no importa, el condicionante en la simpleza era ustedes tienen que apoyar como sea. Si no, nos tuvieron todo el mes de enero y febrero darle y dándone, nos daban en todos lados. Y te afecta en todo el entorno. Claro. Y era un condicionante y una disyuntiva porque muchos de nosotros ya estábamos con esta duda. Si a esta persona con, de hecho, el primer día vino, nos dio la espalda en el Congreso y habló para afuera, ya ese día era como para tomar una decisión desde la subjetividad distinta. Desde el equilibrio entre ese condicionante, entre las herramientas y el crédito que casi uno por usos y costumbres y códigos políticos le da a quien inicia, la preponderancia tuvo darle las herramientas restringiéndole cierta parte de todo ese paquete que había mandado y que el gobierno ejerza sus funciones acorde a las ideas que quería implementar, de las cuales también quiero decir en honor a la verdad, este gobierno asume con un exceso en la administración pública de gastos de muchos años y por supuesto que en un momento la, como de la motosierra puede funcionar pero creo que eso es, eso es parte de lo que ha pasado en el país para sacar la motosierra que es muy metafórico y violento lo que funciona siempre en el país es la eficacia y no la eficiencia para la eficacia yo puedo limpiar esta mesa de micrófono y de todo porque la doy vuelta y queda todo en el piso y sería muy eficaz porque la vuelvo a dar vuelta y la mesa está limpia ahora los micrófonos la computadora y todo esto quedó roto y hay que volverlo a recuperar acá también estamos limpiando de esta manera o sea con eficacia pero sin eficiencia pero sin eficiencia porque para la eficiencia necesitas idoneidad y esto es lo que no ocurre necesitas idoneidad necesitas tiempo necesitas previsibilidad necesitas esfuerzo necesitas acuerdos y esto es lo que no se hace hace mucho tiempo pero claro hay tanta grasa acumulada anterior que hoy la motosierra ahora empieza a doler la motosierra pero el comienzo era celebrada y festejada yo creo que la motosierra como el discurso del presidente que tiene la aptitud entre comillas de sonar la nota en la nota musical en la orquesta que significa un gobierno en el momento inadecuado una vez llama la atención dos veces también la tercera hace ruido creo que el presidente de la nación comenzó a hacer ruido y eso se nota en el rating eso se nota en los actos que uno lo escucha con esa violencia verbal con la agresión con esa búsqueda siempre permanente de en el otro la responsabilidad de los problemas que tiene el gobierno y no hay una preocupación por encontrar unas soluciones hay más preocupación por encontrar culpables que por encontrar una solución entonces todo esto se votó por esto creo que este rápidamente estamos transitando a otro lugar que es ahí donde tengo la mayor de mis preocupaciones creo que las características el carácter y el temperamento de esta persona que rápidamente nos la recepción que tenemos es que es alguien que destruye y no construye tuvo desde el punto de vista electoral una efectividad y una eficacia en su objetivo porque la gente estaba tan indignada que quería destruir todo terminando terminó siendo un medio para la destrucción y hoy un fin para la construcción ¿cuál es mi duda? si ese carácter y ese temperamento va a cambiar para construir porque llega un momento que no hay nada más que destruir ahora Emilio y la ley ¿y la ley bases para vos contribuyó a la eficacia o a la eficiencia? porque vos ahí le diste al gobierno por ejemplo la emergencia administrativa para que lo quieras las leyes siempre las leyes son en la inmediatez en la aprobación de las leyes hubo una eficacia la eficiencia es la implementación de la ley yo no veo eficiencia en este gobierno ¿por qué? porque tiene conformado un gabinete con dirigentes con actores que tienen que ver más con la contención del humor de quien gobierna que con la idoneidad para ocupar ese cargo esas dosificaciones son dramáticas ¿por qué? porque cuando vos tenés gente que el lugar que obtiene lo obtiene por el humor del dirigente que lo conduce lo que te hace es disociar con la realidad porque tu problema para sostener el cargo es que el dirigente que es presidente en este caso de la nación esté bien en su vanidad y su humor Daniel Scioli un indigno importante llegó a decir a los dos meses que había que entregarle el premio Nobel de economía cualquiera de nosotros que dijera esto acá alguien que trabaja en la radio lo llamás para una conversación en privado y si no le echás le pegás en el palo porque decís este es un este me está jodiendo en este gobierno esa adulación es un anclaje es un clivaje al cargo entonces que yo piense en eficiencia en actores que están dentro del gobierno por este motivo es donde me aleja de esa expectativa ahora estamos con Emilio Monzó diputado nacional de encuentro federal Emilio ¿tuviste alguna vez conversación o participaste de conversaciones con Santiago Caputo o Karina Milley? no Santiago Caputo lo vi dos veces en bases que vino a reuniones pero no habló prácticamente no los conozco y a Karina la vi Karina Milley la vi pero de lejos ahí en el congreso cuando no sé en la inauguración del periodo ordinario pero no no tengo relación no las conozco con quien sí tenés no actualmente pero lo conocés bien es con el ex presidente Mauricio Macri vos hace un rato hablabas de la institucionalidad y el PRO se constituyó en su narrativa en su posibilidad para llegar al gobierno nacional que luego efectivizó como uno de sus clivajes fundamentales el hecho de venimos a defender la república las instituciones en contraposición con un peronismo conducido por el kiranismo que las está destruyendo ¿ves un gap grande entre ese Macri y este Macri que no dice nada de todos los atropellos institucionales de Milley? sin duda y ¿y a qué responde? y creo que responde a un porque no son fotos son películas en el 2015 juntos por el cambio y el PRO como partido principal a la hora de gobernar porque gobernaba un presidente de la nación originario del PRO pasó de gobernar el país a pelearse con Patricia Ulrich por dos convencionales de tres meses entonces el gap es grande digo es más grande que la república es decir algo pasó acá que hace ocho años era presidente de la nación y tenía un gabinete tenía equipo serio a pelearse por dos convencionales no sé por qué si son convencionales o qué con Patricia Ulrich hace poco tiempo entonces Milley es producto a mí me gusta un poco reflexionar sobre esto la elección anterior tuvo una capa tectónica tres yo le pongo tres una capa tectónica en donde si hay una situación compleja en la sociedad que no se quiere analizar que tiene que ver especialmente con los chicos hasta 30 años donde están llenos de incertidumbre con un desierto de referencias personales con una perspectiva material que no que no 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 nos pasó a nosotros que si trabajas y sos profesional vas a vivir mejor que tu familia esa perspectiva no la tienen donde hay una gran ansiedad producto de las redes sociales producto de este esquema este al que nos lleva la velocidad y de ya lo hemos hablado muchas veces Diego de esta nueva con un problema identitario muy fuerte porque la identidad deja de estar dada por la proximidad vos tenés una identidad con el celular que es global desde tu primer día es muy complejo lo que está pasando en general en toda la sociedad pero especialmente en esa juventud esa juventud es fácil que caiga presa del populismo porque alguien con simpleza ni hablar diciendo que va a destruir todo el sistema no tenga un atractivo porque no se votó a Milley la clase baja por un lado y la clase lo votaron la juventud entera entonces no es un tema económico es un tema mucho más complejo por supuesto que las respuestas son simples y son temas para otro programa pero muy importantes ahora esa es la génesis el segundo punto la arquitectura política en la arquitectura política el gran arquitecto de la elección anterior fue Sergio Massa que hizo lo obvio divido divido todo el centro que estaba enfrente y nosotros ayudamos con una interna que fue un chiquero entre Horacio Rodríguez de la Reta y Patricia Bullrich que hizo Massa alimentó a Javier Milley Massa puso más diputados con Javier Milley que con el Frente para la Victoria es genial esto es genial no no es espectacular entonces termina dividido en tres toda la centro derecha argentina que se une solamente para el Balotage pero se une para votarlo para que gane Milley a Massa nunca Milley fue votado pensando que iba a transformar la realidad sino que iba a destruir primero al sistema y segundo que iba a destruir después al otro terminó siendo presidente Milley pero fíjense que en la anterior al Balotage Massa no llega por dos no es que estoy ponderando a Massa estoy describiendo la realidad el Perú tuvo dos puntos y medio el Peronismo en la Provincia de Buenos Aires con 200% de inflación el Peronismo en la Provincia de Buenos Aires la elección que no tiene doble vuelta es decir que es simultánea de intendente y de gobernador en la primera vuelta tuvo 95 municipios 85 municipios es decir que fue la mejor elección del PJ del 95 a la fecha con esto quiero decir que acá el vos me decís el gap así terminó juntos por el cambio entonces hoy quedó comprometido en esa decisión política de apoyar a Milley para que sea presidente de la nación quedó metido en una situación en un no lugar hoy que le impide cierta libertad tiene libertad condicional con respecto al destino de libertad avanza no sé cómo resolverán el día mañana los conflictos de interés que tienen que ver con las cosas que se van a discutir el año que viene en la elección de medio término con la conformación del gobierno si si fuera Milley incorporaría por eso no entiende es una relación inentendible porque si fuera Milley con la carencia de dirigentes políticos que tiene incorporaría definitivamente y aumentaría el músculo y el volumen político a través del PRO pero sin embargo eso tampoco lo vemos te hacemos dos más las dos últimas Nico hay espacio siempre no hay elección en la que no se hable de la avenida del medio a veces más ancha a veces más angosta a veces angostita a veces un pasaje vos hoy tenés una polarización que tiene con las diferencias la libertad avanza del PRO por un lado y con su propia diferencia el peronismo por el otro los dos sectores con muchas disputas internas ¿qué hay en el medio quiénes están en el medio qué ancho tiene ese medio y qué posibilidades tiene ese medio me gusta aclarar esto el medio en el año 2015 ganó juntos por el cambio era el medio tan medio que era medio naif porque andábamos con globos sin decir nada era un medio medio era un medio muy light pero ese medio ganó digo por supuesto que hubo una conformación política con volumen pero en la imagen pública era un medio casi que hablábamos de amor era medio casi budista y llegó a la presidencia de la nación digo medio hay hay que armarlo al medio ahora nosotros fuimos a la polarización en el 2017 cuando aparece Cristina en la provincia de Buenos Aires como no vinieron los brotes verdes comunicacionalmente hicimos un giro y pasamos del medio a un extremo y ese antagonismo se mantuvo todo el tiempo después terminó por falta de resultados cuidado gobierno con esto que andan hoy haciendo la polarización con Cristina nosotros lo hicimos no fue bien pero digo Cristina juega bien ese juego lo conoce bien lo conoce bien ojo que nosotros caímos en la trampa digo pero nosotros fuimos a la polarización producto de esta circunstancia ahora mi vida ha sido en el medio y hoy estoy en el medio es un desierto electoral no tenemos pocos votos yo dije que somos medio beduinos ya y estamos ahí y hay volumen hay volumen político hay pocos votos pero hay volumen político hay muchos actores que se yo desde Horacio hoy tenés un radicalismo que pone la línea clara que con mi ley no la coalición cívica nosotros una parte del peronismo que también está muy cerca la gente de Schiaretti Florencio bueno todo esto se hemos quedado en el medio como compartimentos estancos pero si teniendo un diálogo mucho mayor de lo que teníamos el año pasado que no había ni siquiera lugar creo que se va a ir desprendiendo un lugar hacia el medio y para mi la nueva polarización va a ser de la locura a la mesura y en esa de la locura a la mesura esperemos estar entre los mesurados Emilio y en ese en ese amplio espacio de cara al 2027 que en la Argentina estamos hablando de 150 años ¿no? 70 minutos estoy pidiendo un ejercicio tremendo de imaginación alucinante pero ¿podrían ustedes por ejemplo estar en un mismo espacio con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof? no 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 yo no nosotros yo creo que nosotros tenemos que generar un espacio del medio sobran dirigentes políticos con aptitud para gobernar el país una provincia o cualquier organismo importante nos faltan votos que no es menor pero pero bueno tendremos que salir a buscar los votos pero hay capacidad a mi me gustan los actores que están en el medio me gusta por formación por trayectoria me gustaría formar un equipo y que de ese equipo salga el próximo gabinete si nos toca gobernar tengo mucha confianza a los dos años y medio tres que falta para la elección del del dos mil veintisiete pero no no me veo con no me veo con Axel Kicillof en ese partido y esta esta perdón profe así cierro pero que era complementar esto y en esta grieta que vos marcaste esta dicotomía entre locura y mesura donde lo pones a Kicillof a Kicillof lo pongo si soy una persona honesta mesurada pero ideológicamente sesgada para mí a Kicillof y a y a y a Milay no se les cayó el muro y el muro de Berlín y para mí siguen estando con 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 un pensamiento viejo ambos para mí el mundo que estamos viviendo y transitando no tiene nada que ver con el discurso de Kicillof ni de Milay esta última ahora sí independientemente de la cuestión judicial que es un terreno aparte y obviamente vinculado pero hacé de cuenta que esa cuestión judicial no es un obstáculo ¿crees que Cristina tiene todavía posibilidades en algún momento de volver a la presidencia o es un imposible? yo creo que es imposible por ella misma hace mucho que quiere retirarse de hecho la presidencia yo me enteré que ella no iba a ser presidenta mucho antes en la elección de Alberto Fernández hay cuestiones a mí me pasaría la verdad me pasa hoy que la vocación para la edad ya también te empieza la finitud te empieza a poner otro tipo de prioridades corres menos y sos más sabio el otro día me decía alguien no sos más pelotudo pero bueno las dos cosas tenés cuando uno es grande uno u otro se potencia una de las dos se potencia se crece en todas las direcciones cuando sos grande tenés dos posibilidades y yo creo que la lógica biológica y me parece que indicaría que no no estaría para otra para otra elección no lo haría yo no soy nadie para decirle lo que va a ser pero la percepción es de muy subjetiva desde mi punto de vista y de manera de ver la política no la política el ser humano en su desarrollo y en su final de la carrera esto como esos boxeadores esos jugadores de fútbol que decís che pará un poco ya está ya tenés que irte a boxe y si empezás a mirar un curso de director técnico digo esto es medio parecido yo la veo que ella tiene que dar un paso no ha podido salvo con Axel Kicillof generar una transición por necesidad ella tiene que seguir vigente pero no no ha podido que alguien que reemplace su liderazgo y me parece que está atrapada de esa situación Emilio Monzo diputado nacional de encuentro federal Emilio gracias por haber venido ¿estás leyendo algo ahora? sí siempre estoy leyendo ¿qué estás leyendo? ayer me puse a leer estas cosas que llegás viste que yo tengo Kindle y bueno en las redes que entras con un libro y terminas con cualquiera ayer estuve leyendo el narcisismo de Pedro Sánchez para compararlo con el nuestro de ahí que tengo algún discursito hoy del narcisismo empecé a meter con el narcisismo hay un libro de Lash que se llama la era del narcisismo del 90 está muy bueno lo empecé a leer el plurólogo lo leí me encantó pero lo tenía referenciado por una entrevista de alguien que había leído en el confidencial y de ahí me fui y terminé con la anteanoche con Pedro Sánchez un libro que es el narcisismo de Pedro Sánchez que es Churchill al lado nuestro cuando vos lo ves es una cosa de loco pero bueno pero me sirvió porque tiene cinco capítulos muy buenos donde hace referencias más científicas y de comparaciones con Bolsonaro Trump el coreano del norte Putin de las conductas narcisistas los orígenes de las conductas narcisistas así que en esta semana me puse a leer esto pero tengo varias lecturas pero esta llegué de casualidad y me gustó muy bien Emilio gracias por haber venido no gracias a ustedes un placer hasta las 18 en Radio con Voz y me gustó y me gustó y me gustó y me gustó